La comida no la cogieron para llevar Ya que yo le diga a Tata que se inolvida Agájate No, no te cajes, hombre, bro Oye, ¿tú sabes cuántos videos en YouTube yo he visto con la gente? Pues, seguro más ¿Qué? El segundo race, si nos gusta, no la abierramos si sale grato Si se mota dos veces, sale a mi... En la segunda vez son diez pesos cada uno ¿Quieres contigo? ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! 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 ¡Woo! ¡Ajá, jajá! ¡Marico que se quiere contigo, por favor! ¡Ajá, jajá! ¡Uuuuu! ¡Vajá! No tanto es un sudo no? ¡Aj! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vajá! ¡Vajá! ¡Ajú! ¡Ay! No es como que tanto al principio. No, sí. No sé no lo termayamos, ¿no? ¿También deja quedo acá arriba? Sí. ¡Ay, padre! Fíjate, no es tanto. Buenas tardes. ¿Quieres conmigo? ¡Pum! ¡Gracias, marito! ¡Ay, papá! Papi, se te olvidó contar, ¿verdad? Se te olvidó contar. Él dice que era con teux.